Subiendo para abajo, bajando para arriba... El motivo es que la comunidad gallega queda de nuevo bajo la influencia anticiclónica y con aire cálido procedente del norte de África, por lo que fue un día en el que los cielos estuvieron despejados y las temperaturas sufrieron un más que notable ascenso. De hecho, Meteo Galicia informó inicialmente que se activaba la alerta roja-nourense, especialmente la cuenca del río Miño, aunque después rebajó el peligro a alerta amarilla. Con todo el organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, confirmó que hubo una intensa sensación de calor en Galicia. Mañana se mantendrán altas las temperaturas, que comenzarán a remitir a partir del jueves. ¡Ey, chupirón! Todos los días sale el sol, chupirón... ¡Alegría, arrows duro!